Hola, buenas tardes. Bienvenido a la conferencia de Germán Lanaro. Como ya estamos haciendo habitual, Tati lo acompaña para darles algunas palabras por la renovación de Germán. Así que primero le doy la palabra al Tati. Hola, buenas tardes. Un poco como dijo Luis, siguiendo la línea de lo que hicimos con Matías, si bien Germán no es una persona que llega nueva al club, ya lleva bastante tiempo, sí, después de terminar el campeonato, que terminaba su contrato, nos juntamos y llegamos a un rápido acuerdo por dos años más. Para nosotros es muy bueno y estamos muy contentos de poder contar con él. Así que bueno, acompañarlo en esta primera conferencia, más allá de que lo conozcan y que lleva mucho tiempo en el club. Y bueno, desearle que estos dos años sean tan buenos como los que pasaron. Germán, antes de la ronda de preguntas, ¿cómo toma esta nueva renovación con Católica? Bien, como dijo el Tati, contento. Creo que obviamente de las dos partes cuando está la intención de continuar con esto es mucho más fácil. Y agradecido, agradecido por la confianza, por el tiempo que llevo acá. Yo me siento uno más del club. Y bueno, tratar de devolver toda esa confianza en estos dos años que tengo de contrato. Obviamente trataremos de seguir poniendo a Católica en el lugar donde se merece y donde creemos que tiene que estar siempre. Así que agradecido y bueno, a encarar estos dos años de la mejor forma. Comenzamos con María José Orellana, Radio Bío Bío. Buenas tardes ya. Buenos días todavía. Bueno, terminaste siendo un pilar importante en esa defensa que terminó coronándose con un campeonato. Ahora ya tienen incorporaciones, llegó Valver, llegó también Juan. ¿Cómo te tomas ese desafío de ser como el líder de esta defensa que tiene que armar ahora Gustavo Quinteros, el que tiene también más experiencia considerando todo lo que viene para el año? Bien, a ver, obviamente la pelea por el puesto va a ser difícil. También volvió Benja Vidal. Y bueno, la idea es hacerse la difícil al entrenador, que tenga dos jugadores por posición, que va a ser un año complicado, con muchos partidos. Entonces la verdad que necesitamos de todos. Pero como decís vos, obviamente me pone muy contento haber podido terminar el año como lo hicimos, personalmente también. Y bueno, todas esas cosas van haciendo también que el club siga confiando en mí. Y eso está bueno. Hoy llega otro entrenador, veremos la idea de juego en estos días. Entonces es muy prematuro todavía para pensar quién juega, quién no. La verdad que hoy estamos en una etapa de preparación y bueno, arrancamos todo desde cero. Pero obviamente hoy me encuentro siendo el más grande de la defensa y bueno, también tratar de aportar desde ese lado lo que me toque y bueno, después obviamente desde adentro, desde afuera, hacer un aporte para el equipo. Marco Escobar, la clave directiva. Hola Germán. Hola, buenas tardes. José María, buenas tardes. Buenas tardes. Germán, se ha dicho en varias oportunidades cuáles son los objetivos para este año. La posibilidad de sumar un nuevo bicampeonato, ahora de torneos largos y avanzar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cuéntanos, tú, cómo se toma el camarín esos dos objetivos, me imagino que son los mismos que se plantea el club, los jugadores se plantean el mismo y también insertar nuevamente a la Católica en el ámbito internacional. Sí, obviamente, obviamente. Tenemos también la Copa Chile, una Supercopa en el medio, que no dejan de ser objetivos importantes para el club y creo que lo tenemos que tomar como tal. Pero sí, creo que la idea de seguir con una base de jugadores, de que lleguen refuerzos importantes, hace que también en el plano internacional queramos conseguir cosas. Y, como decís vos, hoy pasar una fase de grupos y después ir paso a paso, creo que son uno de los objetivos que nos planteamos. Y después, obviamente, en torneo, que va a ser difícil, que el jugar tantos torneos a la vez no va a ser fácil durante el año, pero obviamente que, bueno, trataremos de, como decís vos, seguir poniendo a Católica en lo más alto, tratar de ganar otro bicampeonato que para nosotros va a ser importantísimo. Y, bueno, el camarín está con esos objetivos también, obviamente. Maritalena López, Radio Cooperativa. Hola Germán, buenas. No sé si te lo han preguntado, disculpa. Pero, o sea, estabas muy seguro de que ibas a seguir en Católica, ya te habían manifestado, me imagino, antes de que terminara el torneo. Los hinchas querían mucho que te quedaras acá, no sé si pudiste leer algunos comentarios, pero destacaron mucho el torneo que hiciste y me imagino que quieres repetir y a lo mejor hacer mucho mejor, considerando también todos los objetivos que tienen en este semestre. Para ti, es una pregunta, o sea, ¿cómo te imaginas este año con Católica y considerando todo lo que tienes que jugar y ojalá ganar lo todo? Sí, obvio, obviamente. Que el cariño de la gente esté, es importante, no deja de sumar a lo que uno hace, creo que hace que el día a día sea más llevadero y sea más lindo. Y después, también hay que entender que en el medio hubo un cambio de técnico y había muchas cosas, pero siempre estuve seguro de que iba a continuar. En la comisión directiva lo habíamos hablado y me lo habían manifestado de esa forma. Y, bueno, como dije antes, cuando de las dos partes está la intención, creo que es todo más fácil. Así que ahora enfocarnos en lo que queda, en lo que viene, que va a ser un año muy difícil y quiero seguir ganando cosas. Entonces, focalizado en eso. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. La última para Germán, que se tiene que ir al bus. Hola Germán, ¿cómo va? Bien, bien. Un poco consultar, a fin del año pasado, cuando se estaba definiendo ya el torneo, tú dijiste que Católica necesitaba reforzarse de cara a torneos internacionales. Con la incrustación de Valver Huerta, de Juan Cornejo, y que está por sellárselo de Edson Puch. ¿Te parece que son nombres que responden a esa frase que dijiste? Y lo otro, volviendo al tema también de tu renovación, ¿cómo se dieron los plazos, los tiempos, en cuanto a firmar este contrato por dos años más? Bueno, con respecto a la primera, obviamente me parece que son jugadores que han resaltado en sus equipos, en el torneo. Entonces, para nosotros nos viene bien, nos viene bien en la pelea por el puesto, en que el técnico tenga opciones. Creo que son grandes jugadores que nos van a aportar. Y bueno, me parece que todavía no está cerrado el plantel y tienen que seguir sumando jugadores. Entonces, creemos que vamos por un buen camino en cuanto a formar un equipo. Y bueno, con la confianza de que podemos tener un gran año. Y con respecto a lo otro, sí, siempre tuve la tranquilidad, siempre, obviamente que hay una negociación y en una negociación las dos partes se tienen que poner de acuerdo, pero nunca estuvo en duda que yo iba a seguir y creo que, bueno, yo había manifestado mi intención de quedarme y la intención de que yo siguiera, ya apenas terminó el torneo, entonces se dio todo muy fácil. Muchas gracias. Libero a Germán y dejamos al Tati unas tres preguntas más. Puse a las voces. Seguimos con Jaime Figueroa, de la tercera, por acá. Hola, Tati, por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Tati, preguntarle por la inminente llegada de Edson Puch, el jugador hoy día ya visitó las instalaciones del club. ¿Usted confirma ya a Edson Puch como nuevo jugador de Universidad Católica? ¿Y cuáles son los otros puestos que quedan por completar en cuanto a los refuerzos? Mira, en tema de los procedimientos de la llegada de un jugador, sí, ahora podemos decir que Edson está, se realizó los exámenes médicos esta mañana. Estamos afinando detalles de los contratos siempre que suceden a última hora para, de redacción, de forma, de temas. Y bueno, si los exámenes médicos está todo bien y si las firmas se logran durante el día, recién ahí podríamos decir que está confirmado, pero sí podemos decir que estamos en el proceso, que estamos ya avanzando en eso y esperamos durante la tarde poder terminar el tema. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si vamos a seguir buscando. ¿Cuáles son los otros puestos que...? A ver, nosotros dijimos... ¿Si hay algún tipo de plazo? No, a ver, nosotros como dijimos el otro día, o sea, habíamos apuntalado o empezar por la defensa, cuando terminó el campeonato nos juntamos con Germán Lanaro, le manifestamos que queríamos que siguiera, la negociación duró un tiempo, pero no mucho, fueron unos días, bueno, cerramos el tema de Matías, avanzamos con lo de Valver y lo de Juan, después, bueno, dijimos que íbamos a seguir con la parte ofensiva, bueno, ya estamos con los exámenes médicos de Edson y seguramente en la parte ofensiva deberán llegar a uno o dos jugadores más. Los plazos siempre decimos lo mismo, lo antes posible, o sea, la idea es tener el plantel completo lo más rápido que se pueda, pero bueno, en este periodo ya tenemos un plantel, un equipo que puede competir tranquilamente la semana que viene, porque todos los puestos están cubiertos y todavía quedan un mes para empezar el campeonato y casi más de un mes y medio para empezar la Copa Libertadores, así que en ese sentido estamos tranquilos. Marco Escobar. José María, más allá del número de refuerzos, sigue la Universidad Católica teniendo la opción de sumar un extranjero más por el tema de cupos, en una de esas posibilidades de reforzar uno o dos, ¿va a ser un extranjero? ¿Tienen determinado que va a ser un extranjero o ustedes no tienen determinado que van a sumar un extranjero más? No, mira, la verdad que uno trata de armar el plantel de la mejor manera posible, con la mejor conformación posible, por decirlo de alguna manera, ocupando lo que permite el reglamento, no es una obligación cumplir con los cinco extranjeros, generalmente se terminan haciendo, en algunos casos no, pero bueno, la idea es ocupar todo, si logramos armar el mejor plantel posible sin extranjeros, será sin extranjeros, pero lo más lógico que llegue uno más. Y la última, Nicolás Muñoz, de Radio Agricultura. No pasa nada. Mira, toda esa información prefiero que la demos el día que presentemos a Edson, cuando esté todo listo, porque es parte del cierre de toda la operación y es mejor cuando esté todo firmado y cuando esté todo claro podemos anunciarlo, por eso lo que estoy anunciando hoy es que lo que ya todos vieron, que Edson llegó, que está acá en Santiago, que está haciendo los exámenes, que estuvo acá en el club, entonces negar eso no tiene sentido, pero sí la verdad es que no está firmado todavía y que tenemos que terminar de desayar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.